Oye, espérate, ya, ya, escucha, hemos hablado de la familia, hemos hablado del papá, harto del papá, del papá que le tengo mucho cariño, de tus hijos y de tu madre, tu madre, tu santa madre. Yo cuando veo a tu mamá, te prometo que es cierto, la veo sin la frecuencia que podría ser, pero cada vez que la veo, veo a mi vieja, firme, con un roble, compañera, apoyadora, quizás a lo mejor en un segundo plano. ¿Qué ha significado tu madre para ti? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué? Porque nos vamos para el lado y yo voy a llorar. Lloremos, porque yo recuerdo a mi mamá y lloro, y lloro porque la echo de menos, pero siento que está aquí, conmigo. Y lo bueno es que tú estás haciendo algo que muchos de los que están viendo en la casa deberíamos hacer, aprovechar a nuestros padres cuando están vivos, porque después no vale. Tú tienes a tu vieja, la quieres, la abrazas y la respetas. ¿Qué es tu madre para ti? Mira, yo te voy a ser súper sincero. Hay mucha gente que hoy en día nos ve en nuestro circo y la posición que está en el circo, pero yo hice el circo por mi mamá y por mi papá. Yo nunca hice el circo para que mi papá se separara con mi tío, para que la familia se desuniera. Yo hice el circo porque quería llegar a Chile y tener a mis padres al lado. Ese era mi objetivo. Y mi madre es, para mí, es el pilar fundamental de mi familia. Porque así como dices tú anónimamente, mi mamá es la que ha impulsado a muchas cosas. Increíble. Y mi mamá ha sido una guerrera constante al lado de mi papá, al lado mío, aguantando también el carácter que tiene mi papá. Mi papá que es una persona introvertida. Él, como es de payaso, siempre, mi mamá, ahí está. Siempre comprendiéndonos a todos nosotros. Pero como dices tú, al segundo plano, mi mamita. Mira, yo, a ver, en la gente a lo mejor hay cosas que no saben. Los trajes, las luces, los brillos, lo artístico, el cariño, la comprensión, la contención. Es tu mamá. O sea, yo he visto tu mamá, las lentejuelas, el detalle, esa cosa que probablemente tu mamá podría tomar palco o estar permanentemente alegando por protagonismo. Tu madre está ahí en un plano que para usted, yo creo que, yo no sé, siento que tu vieja es un pilar fundamental de esa carpa que se levanta todos los días. Sí, de todas maneras. Fíjate que mi mamita, como decías tú, que no tiene de tu mamá, ahora en Puerto Montt, en verano, pasamos un susto muy mal con mi mamá. Ella sufrió un infarto y mi papá estaba en España porque fue de jurado internacional a la Festival Mundial de Circo, en España. Y yo estaba solo cambiando el circo con mi hijo, trasladando el circo de Puerto Montt a Talca. Y estaba mi hermana con mi papá y yo con mi mamá. Y de repente mi mamá la llevamos de urgencia y le dio un infarto a mi mamá. ¡Qué fuerte! Fíjate que ahí quedó todo. Para mí se paralizó el negocio, se paralizó mi vida. ¿Te dimoronaste un poco? Sí, totalmente. Totalmente porque sentía que mi mamá la perdía. Y mi papá no estaba y yo no quería contarle a mi papá también. Primera vez que siento que mi mamá se podía ir. Y yo creo que... Yo creo que no estoy preparado para ese momento. A lo mejor nadie está preparado para eso, pero a mí me tocó muy fuerte, muy fuerte. Lo que pasé, porque al final, no sé, por cosas de la vida, yo he compartido tantas cosas con mi mamá desde pequeño, porque yo era hijo único, hasta los 17 años. Y con mi mamá hacíamos esos bolos que tú dices, los pitutos, solito yo con mi mamá, aparte de mi papá. Y vivimos muchas cosas los dos, solitos. Pero hay algo interesante. Entonces cuando yo siento que mi mamá se puede ir, no, yo estaba mal. Pero hay dos cosas, porque es verdad. Cuando un infarto... Nadie está preparado para la muerte de un ser querido. Nadie. Hay ciertos momentos que, bueno, la vida te sorprende y todo. Pero ahí te hicieron reaparecer dos personas. El niño, que no quiere perder a su madre, y el hombre que tiene que estar parado. Y probablemente yo creo que ahí tú te diste cuenta de quién eres también. O sea, por un lado, sufres, tienes miedo, eres frágil, pero por otro lado tenés que ser el hombre que eres. Sostener. Difícil, porque mi papá no estaba. Pero te pasó, ¿sertiste eso? Sí, totalmente. O sea, mi papá no estaba, mi hermana no estaba, el circo se estaba trasladando. Había que cambiar 14 camiones con el equipaje de todo el circo. Y mi mamá, llena de máquinas, en una urgencia. Y ahora yo me estoy viendo débil. Pero en ese momento yo, mamita, mañana nos vamos, tranquila. No pasa nada. Y ella lo único que me pedía, me decía, no te vayas con el circo. Porque si yo siento que el circo se va, es como que yo voy a dejar de ser parte de eso. Entonces, no te llevé al circo. Pero, de todas maneras, ella me decía que... En el fondo me decía que no me fuera yo. Quiero tenerte acá, tú eres mi hijo mayor. Quiero tenerte acá. Quédate a mi lado. Y yo cancelé todo a los señores de los camiones. Le digo, mira, no, no hagamos nada. De hecho, la gente del circo me decía, ¿y va el debut al fecha? Decía, no, hasta que mi mamá no salga de ahí. Y no le contamos a mi papá en varios días, mi mamá no sabía. Porque mi mamá decía, no le cuentes nada a tu papá. Él está viviendo algo hermoso. A su edad, jurado de un festival internacional. Y lo va a llamar para decirle que yo tengo un infarto. Por favor, júrame que no le vas a... Mira la nobleza de mi mamá. Ahí me diste fuerte. El amor de un hijo y una madre no se puede repasar por nadie, guacho. Entonces yo ya paré todo. Y un día... Un día le cuento a mi hermana. Le digo, Oscarita, habla con mi papá. Le digo, yo ya no había lo que hacer. Mi mamá sigue ahí. Estuvo como tres días mi mamá. Y le encontraron diabetes, le encontraron hipertensión. Todo lo que nunca mi mamá. Si mi mamá es súper sana. Y le digo, no sé, pero dile a mi papá. Y mi hermana estaba en una comida con los directores del festival. Varios jurados internacionales de Rusia, de todos lados. Está, en otra está. Mi papá estaba pasándolo increíble. Porque nunca había sido jurado internacional en Europa. Sí. Y mi hermana cae en llanto en la mesa. Y le dice, papá, te voy a contarte que mi mamá le dio... Se la alargo así, sin anestesia. Y mi papá me llama. Hijo, ¿qué pasó? No, papá, pero... No, me acaba de contar los caritos. O sea, yo viajo de inmediato. Y mi mamá, ¿por qué le contaron, mi mamá? Se enojó. Mi mamá, furia. ¿Por qué le contaron? Y no sé. O sea, ¿le cagó los caritas? Sí. Los caritas decían que quería contar para poder ya venirse a Chile. ¿Hagamos un ejercicio? Yo entonces... En la vía hay que dejar fluir la emoción, compadre. ¿Haya cámara o no haya cámara? Estas son cosas... Pero es importante lo que dijiste porque hay mucha gente que tiene a su mamá y no la aprovecha nada. Es verdad, es verdad. Hagamos una cosa. Hay cosas que no se pueden pagar con dinero, pero se pueden pagar con amor. ¿Cómo te pago? ¿La cantamos a tu vieja? ¿Se la cantamos a tu mamá? No voy a poder cantar. Ya no importa, pero... Pero hagamos el esfuerzo. Ya hiciste la fuerza. Y los caritas se van a reír porque cada vez que yo intento cantar esta canción bien, no puedo cantarla. Nunca la termino. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te pago? Sí, es una canción que hicimos ahí un cover en balada de una canción de salsa. Es muy bonita. Daba, daba. ¿Intentamos? Esto es para tu madre. ¿Ya? Para mi mamita. Ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos, que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo exista en este mundo, un loco, la mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo. ¿Cómo te pago? Todo lo que mereces. El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses. Hay quien tiene a su madre lejos y otros no la tienen. Hay quien tiene a su madre en la casa, pero no la quiere. Dime cómo yo amo a la mía con este amor profundo. Porque para mí el amor de una madre es el más grande del mundo. ¿Cómo te pago? Todo lo que mereces. El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses. Ay, pero dime, dime, dime cómo te pago todo lo que mereces. El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses. ¿Cómo te pago mamá? Puta, qué artistazo eres, huevón.